Buenos días, bienvenidos a la licitación pública ADQ-LPL-081-2019, correspondiente a la adquisición de dos camiones de chasis para el rastro municipal de territorial de Moreno, Jalisco. Oye, vamos a dar lectura. Felicia, ciudadana Norma del Carmen, Norocho González. Presente. Licenciado en negocio internacional, Moisés Combró y Mercado. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado en contabilidad pública, Arcelia Carranza de la Mora. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Y tenemos como del área reciente que nos acompaña el ministro veterinario Ramón López y el encargado Diego Cabrera y viene de la empresa Funday el señor Luis Ponce. Bueno, comentarles al comité que solamente hay una sola empresa que está participando, que es la de Hyundai, y que viene en su representación el señor Luis Ponce Ríos. Entonces vamos a dar inicio a la presentación, trae los sobres, la propuesta técnica y la económica. La carta de aceptación de las bases. 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 carta de compromiso del precio fijo, que es carta 5 carta de garantía del producto ¿es que lo que se ha presentado? ¿es que la primera vez? la primera vez ¿es que la primera vez? ¿quién puede? es que es para aquí no puede, a primera vez no puede aquí está el cumplimiento tiene carta de proposiciones que es la carta de la letra 3 y viene la letra 4, carta de acreditación así, 4 y trae la letra 4 y traer a la letra 5 que es de acreditación de integridad copia la credencial es por la letra 5 es por la original ¿la original? si Gracias. 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 Gracias a la página oficial la publicamos y a las las Andrés del cuadro染色ado. A las 4 vienen a las 4, nosotros los mandamos todos antes de las 4 para que lo suban a internet ustedes pueden venir y si. Lo centramos desde las 5 antes de estar son Carlos. Hay que hacer este año para maturación, si van a agarr ah, agarrarnos un tímico porque El lunes es 130 ya. ¿Ya está? ¿Está bien? El lunes es... ¿Ya? Va, tiene que ver cada la cinta. Sí. Gracias. 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 Gracias.